Cuando salgo pa' la calle vestido al garete A Dios le oro pa' que me perdone por si peco Por si peco un sapo de esto y le vuelo el cachete Dejé la marihuana porque me afectaba Claro no pensaba, alto ya no volaba Hundió un espíritu, me dijo lo que me pasaba Dejé salir a los demonios y volvieron mis alas Papá te extraño